Bienvenidos a mi canal, hoy hablaremos de cómo conseguir Platinum en Warframe. Esta va a ser una guía de tres pasos en donde hablaremos para qué sirve el platino, consejos de cómo conseguirlo y al final una demostración sobre lo que tenemos que hacer para obtenerlo. A mi parecer creo que nada más hay dos maneras de conseguir Platinum. La principal sería la más obvia que es el de gastar dinero real e ir a la página de Warframe y comprar algunos de los paquetes que ésta ofrece. La otra sería un poco más tardada que sería el de farmear objetos y mods que le interesan a la comunidad que quieren pagar Platinum por ellos, como serían los secretos para ciertas armas, mods que son difíciles de conseguir, como el aura de poder ascendente o algún otro objeto que sea tedioso de conseguir. Hablando de eso, en mi canal tenemos una guía de cómo conseguir el aura de poder ascendente. Este mod está valorado entre 25 y 35 platinos por si les interesa. He de mencionar que hay ocasiones en que el juego nos regala descuentos para la compra de Platinum. Esto oscila de 75, 50 y 25%. Bueno, comenzamos respondiendo la pregunta, ¿para qué sirve el Platinum? El Platinum tiene diferentes tipos de usos. De los principales usos que yo le he dado es el de comprar cosméticos para mis Warframes. Pero también se pueden comprar los nuevos Warframes que van saliendo como los que ya han salido con anterioridad. También nos permite acelerar los objetos que estemos creando en la fundidora, como la compra de bonificadores que nos permiten tener más créditos, tener más experiencia o tener más objetos al momento de farmear. Esencialmente se puede comprar casi todo lo del juego, por eso es tan valioso. Continuando con el paso 2, los consejos que les puedo dar para conseguir Platinum es el de estar abriendo reliquias, ya que son fáciles de conseguir y fáciles de abrir, como también nos puede ayudar al conseguir armas Prime y Warframes Prime. Al estar abriendo reliquias van a estar consiguiendo más reliquias y así continuamente. Bueno, el asunto de hacer esto es que hay mucha gente que quiere comprar los objetos Prime y ya que ellos no quieren tardar en abrir reliquias para conseguir lo que quieren, y tampoco quieren comprarlo directamente en la tienda, podemos vendérselo nosotros y conseguir ese Platinum para nosotros. Como también podemos vender la basura Prime, que viene siendo las armas y Warframes que ya tenemos o que es muy fácil de conseguir, ya que tendremos muchas piezas de este. La basura Prime está dividida entre estas categorías, que viene siendo bronce, plata y oro, en donde el bronce da 15 ducados, la plata 45 ducados y el oro da 100 ducados. Esto se refiere al valor en Platinum de cada pieza, que la podemos ofertar. Los ducados es la moneda que acepta el vendedor del vacío, el vendedor del vacío aparece cada dos semanas en los fines de semana. Este vendedor trae mods Prime, cosméticos y armas, por eso la gente compra la basura Prime para poder comprarle a este vendedor. La basura Prime oscila entre los 15 a 7 Platino, dependiendo de su categoría. Continuando con las reliquias, al momento de conseguir los sets de armas y Warframes también los podemos vender. Para saber su valor se pueden basar en el Warframe Market, pero no es 100% seguro, ya que el precio que están dispuestos a comprar difiere mucho, así que deben de estar atentos al momento de ofertar sus objetos. Los Warframes más codiciados son los que tienen un alto precio en el mercado, en este caso, como mencionar algunos, podemos decir a Rino o a Sarin. Otro que también pueden vender serían las esculturas Ayata, ya que estas son muy codiciadas porque dan mucho endo al momento de deshacerlas. Estas se pueden conseguir haciendo las incursiones diarias y normalmente cuestan entre 7 a 15 Platino. Estas se compran en grupos de 6 normalmente. Ya ustedes dependen de ofertarlas una por una o dependiendo del comprador de cuantas quieran o de cuantas aceptan. En las mismas incursiones se pueden conseguir los agretados. Cada agretado se vende en 15 Platinos. En el momento de descifrarlo, pues nos puede tocar la fortuna de que sea de un arma que sea muy codiciada y ya podemos venderlo por mucho más. También podemos ir a las bóvedas que se encuentran en las misiones de Deimos, en donde nos pueden dar mods especiales como sería Rabia Ciega o Ampliado. Estos cuestan entre 15 a 25 Platinos. Y ya lo más tardado, a mi parecer, sería el de conseguir arcanos en Zetus al momento de matar al Eidolon y venderlos. He de mencionar que no siempre nos tocan los mods especiales o más codiciados. O también podemos conseguir las piezas del Necromech y venderlas. Hay muchas otras cosas que podemos vender, como serían los mods para Ashwin, ya que son difíciles de conseguir, o improntas. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. Bueno, ya llegamos al paso 3, en donde venderemos las cosas que hemos conseguido. Para poder hacerlo, nos vamos en la pestaña de comercio. Ahí podemos ver a la comunidad. En el momento de que estos pidan objetos, los podemos ofertar. O bien podemos ofertar nuestra mercancía. Y simplemente basta con mandar un mensaje y ponerse de acuerdo y a poder vender los objetos por Platino. Quiero agradecerles por acompañarme en este video. Espero que hayas disfrutado de mi contenido y haya logrado inspirarte o entretenerte. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, para no perderte de futuros contenidos. Hasta luego, y gracias de nuevo por tu apoyo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor den de publicarlo en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!